Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Diego Wolf y estamos aquí una vez más en el Hearthstone. Hoy os traigo el segundo ala de la Liga Expedicionarios. Ya sé que he tardado un tiempo en traer esta aventura. He estado una semana y algo sin tardar, pero bueno, no he tenido tiempo. He estado muy ocupado, la verdad. Os pido perdón. Y nada, os voy a traer el segundo ala. Espero que os guste. La verdad es que es una aventura muy entretenida, la verdad. A mí me gustó muchísimo cuando me la pasé. Espero poderos traer estos días, como ahora es fin de semana, voy a intentar grabar las cuatro alas que hay, las tres alas que me quedan. Y subiros las, pues, yo creo que para el lunes o el martes os puedo ya haber enseñado toda la aventura. Ya que tengo un poquito de tiempo libre ahora el fin de semana y como hace malo, pues me dedicaré a grabar y tal. Y nada, luego os quería comentar una cosilla. Tengo un par de juegos en la Xbox, pero todavía no sé cómo, qué tipo de vídeos hacer. Como el ARK, estoy un poquito jugando con ellos y no estoy, no sé muy bien qué guías traeros, porque la verdad es que en el ARK, el ARK es un libro de ya 6 que juegos que he subido ya un vídeo en el canal. Os puedo traer unos vídeos bastante interesantes, pero de momento no he tenido mucho tiempo para sacarle el juguillo al juego y no sé muy bien cómo va todo. Así que cuanto pueda os traeré un par de guías interesantes y nada. Y luego, pues, verdaderamente me quiero pillar el Dragon Dogma para el ordenador, para jugarla. Y para jugarlo y traer guías también del juego si puedo, a ver si puedo comprarlo, porque ya no es que andemos muy bien de pasta. Pero bueno, si puedo me lo cogeré y lo traeré al canal, pues es un juego que me quedo por jugar en la generación anterior. La verdad es que pinta muy bien y es un poco pecado no haberlo jugado y con lo que me gusta a mí ser el juego. Y nada, y hasta el Dark Souls 3, pues, seguiremos tirando con el ARK, el canal con el ARK, algún vídeo del The Witcher que me queda sobre tesoros. Intentaré traer el DLC del The Witcher, aunque estoy descansando un poco, que tardé unas 300 horas en pasármelo. Al final, todo, creo que tengo 270 o algo así. Y estoy descansando un poco el The Witcher, os traeré también al canal el DLC y, bueno, antes de y cuando salga el Dark Souls 3, pues ya sabéis que yo soy un enamorado de la saga Souls. Y os lo traeré completo, así que nada. Vamos a lo que hemos venido, a jugar el ala de 2 de la Diga Especiana y nos toca el ala de Uldaman. Así que vamos a ver qué nos pasa a un tal Cabecilla Escarvas. Básicamente, a el Troc, odiar esbirros. Poder de oro, pasivo. Los esbirros enemigos costan dos cristales más, cambiaría al comienzo del turno. Vale, esto me acuerdo que era un turno, costan dos cristales más nuestros esbirros y el siguiente turno costan dos cristales más nuestros hechitos. Así que vamos ya por ellos y a darle un poco una palicilla a Escarvas. Voy a usar el barato este que me acabo de hacer. Me lo he hecho hoy básicamente, el midrange barato lo he puesto, porque ahí es un poquito... No lo tengo hecho del todo, me faltan bastantes cartitas, pero lo he estado probando y me ha gustado muchísimo, así que nada. Después de pasarnos el ala y tal, os lo traeré al canal. O sea, al canal, os enseñaré el mazo como os he hecho y las cartas que nos deberían de dar en todo el ala. Así que, poco a poco, vamos a ver qué nos dice Escarvas. Qué racista, solo para Troc, dice. Vale, bueno, creo que nos vamos a crear el malabarista. A ver qué nos va entrando, turno uno. Bueno, turno dos, turno tres. El raptor montado es una carta de... De esta... Joder, no me sale. De esta aventura está bastante bien, que milagro. Ahora es más grande, tonto y feo. ¡Trof, no tonto! ¡Trof, no tonto! ¡Trof, no tonto! ¡Trof, no tonto! Dice, a madre que lo parió a Escarvas. Está zumbado. A ver, los comentarios que se suelen hacer es un cachondeo. ¿No veis? Ahora no es... Poder de oebre. Los jater enemigos cuestan dos cristales más. Bueno, esto puede ser un poco peligroso si lo buffa tiándose cartas de... Joder, no me sale... De sobrecarga, pero... Así va aquí, vale. ¿Tradear esto? Yo creo que sí, porque se puede hacer muy, muy pesado. Digo por experiencia, pues he hecho a un yo con el chamán y la verdad es que es muy pesado. Luego tenemos ahora esto. ¡Trof, no son tontos! Está esto. Es que tonto no será, pero... Vale, no me he dado cuenta de eso. Pero pesado no veáis. Luego vamos a retirar esto. Para tradeados. Así que creo que vamos a hacer esto y esto y tradear aquí. No puedo ver. Vale, este es un poco... Yo creo que va a ser mejor esto. Y que tradee aquí a aquí, si quiere. Vale. No, esta mal, la podemos sacar Balwe... Al... 6 de mana. Echemos aquí, 2 de daño aquí. Y a la afuera. Me saliste. Luego a ver si podemos comparar esto con esto que es una bestia. Pero no sé yo. Vale. Total, es muy pesado los troughs. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Yo creo que esto... Y esto... Y a la cara. Y siguiente turno a ver si sobrevive esto. Y bueno... Siguiente turno no, porque no vamos a poder... Bueno, sí, lo vamos a poder tirar. Y esto... A donde mata. Vale, bien. Es malo que nos ha tradeado aquí. Mira, esto lo vamos a guardar para... Un momento mejor. Encima nos comba con esto. Sigamos a hacer así. Y tradear. Y esto si nos saca algo... Algo grande. Algún padre de estos. Como provocar. Lo matamos de un golpe. Así que está bastante bien. Fuego estelar. ¿Dónde lo tira? Aquí, vale. Ha sido listo. Está aquí. Me imagino. Bueno, tenemos un 7-7. Así que... Ahí lo va a pasar un poco mal. Mira, un 7-7. No. Dos 7-7. Estas cartas aquí me parecen buenísimas. El mazo de bestias de durida. No se suele usar mucho. Y a mí me encanta. Tengo uno por ahí que me estaba haciendo. O sea que... Lo intentaré hacer otra vez. Lo que pasa es que no tenía cartas. Y ahora, bueno. No os he dicho antes. Pero voy a coger... Voy a comprar la... La aventura de las ramas. Porque es la única que me queda. La de montaña roca negra. La voy a comprar a oro. Que he estado ahorrando. Así que la compraré. Y os lo traeré al canal. Y ya con eso me puede hacer mazos así bastante... Buenillos. Y si veo que me gusta. Pues lo subiré al canal. Así que bueno. Aquí que podemos hacer. Era eso lo que os quería decir nada más. Se me había olvidado. Ahora lo que vamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a la cara? Bueno. ¿Cómo que podemos hacer? Se hemos ganado, ¿no? Entonces daño aquí. No es un objetivo válido. Bueno. Pues hacemos así. Así. Y a la cara. Bueno. Vamos a hacer así. Ahora que nos hubiese salido. Por hacer la gracia, ¿no? Mirad. Anciano. ¡Hala! Y para casa. Starbucks. Se venía. Me parece el sitio de la cafetería esa. Pues Starbucks esa. Vale. Pues sí que se ha quedado tonto. Lo hemos mandado para su casa. Cabecillas carvas. Vale. Ahora que nos toca. Huida en vagoneta. Huyo de los trucks en... Esta segurísima vagoneta. Bueno. Segura. No sé yo, ¿eh? Pero tiene que tener más altibajos. Vale. Esto es como la anterior. Que había que escapar también del templo. Nos persigue. Tres de daño. A todos los servidores. Vale. Roba tres cartas. Vale. Yo creo que vamos a robar tres cartas. No es bueno tener cartas. Yo creo que provocar, ¿no? Para que tenga que tradear con... Que ahí no puede pasar. Que vaya. Que vaya sacando de servidores de estos. Vale. Vale. Yo creo que vamos a robar otra carta. Y vamos a poner a... A Genie. Y luego el siguiente turno limpiamos la mesa. Vale. Ahora sí que sí. Lo hacemos así. Y lo vamos a hacer. Intentando en hacer eso o esto. Yo creo que es mejor provocar y tradear aquí. Más que nada porque el siguiente turno nos puede sacar algo muy grande. ¿Lo veis? No hay que hablar. Provocar no lo vamos a guardar para más adelante. Así tenemos suerte y damos a algo. No es grande. Puta madre. Tradeamos. Y pasamos a tu turno. Nos quedan cinco turnos. O sea, así. Seis. Y tenemos uno, dos, tres. Vamos a hacer así. Salir un turno. Y así. Y atraemos aquí así. Y la verdad es que lo tenemos bastante bien. Con el siguiente turno sacamos dos más. Creo que vamos a hacer así. Tres a todos. Provocar. Y el siguiente turno ya hemos ganado porque tenemos dos. ¿No veis lo bueno que es robar cartas? La verdad es que esta más ha ido bastante bien. La primera vez que jugué este modo me costó bastante. Pero bueno. Ahora hacemos así. Y así. Y adiós. Vagoneta con nitro hemos hecho. Ya sé. El chiste es muy malo, pero bueno. Tío, perdón por el retraso. Y ultraman. Ahora nos toca el último boss. Estamos haciendo muy rápido, eh. Arcaedas. Vale. Este me acuerdo que iba. A ver. Era el que ponía estatuas, ¿no? Invoco una estatua 0-2 para cada jugador. Esto básicamente nos va a estar poniendo estatuas todo rato. Y vamos a coger a Sbirrin. ¿Por qué a Sbirrin? Porque tengo esbirros en el que podemos ponerle. Ataca a las estatuas y tal. Y podemos traer con ellas y usarlas. Porque si no nos va a llenar todo de estatuas. 0-2. Y no nos vale para nada y no vamos a poder echar nada. Así que. Me aloqueció esa arcaedas. Contra arcaedas. Qué cara me mola, hostia, eh. ¿Quién desafía la cólera de los creadores? 1-2. Vale. Creo que nos vamos a quitar este o nos vamos a quitar este. Turno 1, turno 2. Este nos viene muy bien para ponerle a las estatuas para tradear. Y provocar, está claro. Vamos a tener que tradear todo lo que eche él, eh. Como veis aquí. Hacemos así. Y a la cara. Luego echaremos esto. Se lo pondremos aquí. Para molestar un poco más. Y nosotros tradeamos aquí. A ver, pondrá por la cara alguno. Tierra y piedra, desperta. Vale. Esto nos viene bien. Hacemos así. Purificaremos la fuente del sol. Y aquí. Y ahí poquito a poco. No me molesta demasiado eso, sinceramente. A ver, 3-6. Mira, diablillo. Esto nos viene. Que ni pinta. Robamos carta. Bueno, tienes que haber robado igual antes. Gol de la cosecha. Esto está muy bien luego también. Pero cuando muere saca un gol en 2-1. Vamos bien, la verdad. Vamos muy bien. Tiki. Secreto. Esto debemos matarlo sí o sí. Vale. Hacemos así. Puede ser espíritu competitivo. Yo creo. Sí, vamos a tirar esto. Y robamos carta. O el que... Prueba chagada. Destruye algo puesto. Me lo destruye. No pasa nada. Bueno, saca un 2-1. Lo único que tiene un poco menos de vida. Pero el mismo ataque para matarlo a las estatuas. Nos viene muy bien. Aquí está claro lo que va a caer. Bueno, no. Me quiere deshacer un poquito. Las estatuas estas. Ah, sí. Un poco. Igual no está bien jugado, pero bueno. Yo no quiero tener muchas estatuas. Mesa y ahora... Provocar. Sí, yo creo que sí. Y robamos carta. Dame la estatua. Y a la cara. Ya veis que tenemos el control total de la mesa. O sea, es ridículo. Y este ya, pues... Eso duele. Y mucho. Vale, yo creo que vamos a hacer así. Así. ¿No la jugamos a explosión de diablillos? Yo creo que sí, ¿no? Me ha quitado de dos. Vaya tela. Sufre mi cólera. Y... Tenemos tres, seis, ocho, nueve. Y hemos ganado. Si no me equivoco. Si no... Siete, nueve, doce, trece. Vale. Vale. Pa' casa. Y... Uy, buah. De uno. Había contado este, pero este no podía atacar. Así que nada. Y ya nos hemos pasado el segundo. Hala, chicos. Sigue bastante rápido, la verdad. Y bastante fácil. Nada. Os voy a enseñar... Los mazos que nos han dado. O sea, los mazos que he usado que nos han dado. Estoy un poco... Tonto hoy. Tonto perdido. Vamos a ver mi colección. Y bueno. Os voy a enseñar los mazos que he usado. Empezamos por el primero, el de hervida. ¿Qué llevamos? Pues lo típico. Dos estimular. Un ídolo del cuervo. Esto os lo darán en esta aventura. Así que bueno. Si no lo tenéis, pues... Yo básicamente he puesto este. Porque en realidad esto lleva dos raíces vivas. Pero como solo tengo una y no tengo polvos arcanos. Porque acabo de craftear a Dr. Boom por fin. Si tengo a Dr. Boom por fin. Me he quedado sin polvos y entonces no puedo hacer unas raíces vivas. Así que... Me he metido un ídolo del cuervo que me parece una carta muy muy buena y muy interesante. Y nada. Y pues eso. Os voy a enseñar un poquito todo. Un ídolo del cuervo. Raíces vivas. Una de... El zarpa. Que ha otorgado a tu héroe dos puntos de ataque este turno y dos puntos de armadura. Una cólera. Que en realidad lleva dos. Pero como solo tengo una y no puedo craftear los polvos. Pues... Lleva una. Por eso me he puesto la zarpa. Básicamente. Inflige tres puntos de daño o elige un punto de daño y robo una carta. Está bastante bien. Dos crecimientos salvajes para rampear un poco. Malabrista en llamas. Troj. Rompecantos. Dos rugidos salvajes. Esto básicamente los he puesto pues... Bueno, tengo al aspirante pues para tener algo así... Con grito de batalla bastante bueno. Este si contra un mago si tira hechizos pues se bufa. Está bastante bien. A mí me gustan estas dos cartas bastantes. Y nada. Dos rugidos salvajes. Dos raptos montados. Esto también es de esta aventura. Dos flagelos. Un combatiente salvaje. Ya sabéis que otorga tres puntos. Dos puntos de ataque este turno. Si usamos el poder. O sea, ya son tres. Dos guardián de la arboleda. Maestro de escudos engine. Trituradora pilotada. Dos dragos azul. Dos druida de la zarpa. Dos druida del colmillo. Esto para combat con algunas de nuestras bestias que tenemos aquí. Básicamente con el raptor creo que era. ¿Dónde está el raptor? El raptor. El druida de la zarpa. Y alguno más que hay que no tengo más. Bueno, y si tenemos druida del colmillo de la serpiente. Pues ya ha pasado mi perra. Me ha pegado un susto. Me ha pasado la perra por aquí. Me ha olido y me ha pegado un susto. Y he quedado tonto. Y nada, el dos druida de colmillo. Anciano de conocimiento. Doctor Boon. Nuestro amigo doctor Boon. Y protector corta ferrea. Este es el mazo. Está bastante bien. Antes me he metido en rango. He tenido una racha de 5 o 6 victorias. He subido bastantes rangos. Ha estado muy bien. Es muy divertido de jugar. Y nada. Hace mucho que no he jugado a druida. O no he gustado mucho. Y ahora estoy cogiendo el truco. O sea, estoy jugando ahora un poco más en Seigar Hearthstone. Y me está gustando mucho. Eso de probar mazos más controleros. O sea, no dejarte de tanto ágono y tal. La verdad es que está bastante bien. A ver. Murida y el siguiente que hemos usado. Ha sido el de Svirrin. Que ya lo conocéis. Tontería que os lo enseñe. Porque lleva la espiral mortal. Fuego de alma. Dos avisarios. Dos diablillos de llamas. Queuda de argenta. Un gnomo parias. Sargenta buxón. Luego temería alfa. Malabrista de cuchillos. Fagón bar con nuestra explosión de diablillos. Un malabrista de llamas. Mogo del pantano ácido. Descarga de las sombras. Cazadora de rajacieno. Kleega del sol devastado. Golen. Dos golen de agos hecha. Explosión de diablillos. Llamas infernales. Una titulada. Yeti viento gélido. Caballero humano de plata. Señor lobo gélido. Y dos ogro puño roca. Más campeón de tormenta. Que está básicamente habría que cambiarlo. Lo voy a hacer ahora. Por nuestro querido y amigo. Doctor Boon. Esto sería. Pues llevar gallo de tormenta. Ahora aquí en realidad. Tiene que ir Doctor Boon. Doctor GG. Lo llaman por ahí. Pues es verdad. Yo esto últimamente he estado salgando a Doctor Boon. En el turno 7. Y más de uno se me ha rendido. Ya solo con verlo. O sea. Da miedo esta carta. Y nada. Estos han sido los mazos. Os voy a enseñar. Las cartas que nos darían más o menos en orden. Creo. La primera. Al ganar al troc. Bueno. Voy a quitar esto. Nos daría. A nuestro amigo troc de túnel. Aquí lo tenéis. Lo veis. Cada vez que tenga sobrecarga. Obtiene más un punto de ataque. Porque la cristal de mana. Bloqueado. O sea. Este es muy bueno. Sobre todo. Hay un mazo. Con este troc de agro. Con carta de sobrecarga. Y tal. Que esto se puede hacer gigante. Como la vermin de mana. Básicamente. Luego que nos dan. Una carta de mazo. De mago. También. Donde está el mago. El mago. El mago. Aquí está. Creo que era 6 de mana. Hoy va el pasado. Perdona. Que no. Agarres. Que tengo puesto. 6 de mana. Podía ser. No. Vida no. Oye. A ver. Me estoy liando. Parezco un poco. Perdona. ¿Dónde está nuestro amigo? Aquí. 6 no. 5 de mana. Quinto batalla. Descubre un hechizo. Con jurado de teoría. Esto básicamente lo tiras. Un 6-3. Y cuando tiras al campo. Pues. Te descubre un hechizo. Si llevas a Bran. Que te lo dan en esta aventura. Al final. Bueno. Al final de este ala. Si tiras a Bran y esto. Ya te. Esta carta descubre dos hechizos. Así que. Está muy bien. Luego nos lleva. El Durida. ¿Dónde está el Durida? Durida. Estoy un poco perdido con esta aquí. El Durida. Nos da 2 Raptor. Raptor montado. Última aliento. Invoca un esbirro de coste 1. Esto básicamente es como la tituladora. Pero en vez de hacerte uno de coste 2. La tituladora es un 4-3. Que te revela un esbirro de coste 2. Pues esto es un 3-2. Y te revela un esbirro de coste 1. O sea que está bastante bien. Luego nos da. Lo tengo por aquí apuntado. Lo estoy mirando. Que si no me acordaba. Si me veis. Si miro pa' ahí. Es porque tengo apuntadas. Hay un papelito en las cartas. Que nos dan esta aventura. Que he mirado antes. Y nos dan el mono feroz guerrero. Que está aquí. Este es el que nos dan. Mono feroz. Provocar 3-4 por 3 de mana. Está bastante bien. O sea. Por 3 de mana un 3-4. Recordar que el maestro escudo james. Shenjin es un 4. Bueno un 3-5. Que solo tiene un 1 más de salud. El mono este está muy bien. Es como la tituladora. Como el tanque araña. Pero con provocar. Así que está muy muy bien. Luego nos dan. Mono feroz. Y luego nos dan la buscadora de reliquias. ¿Dónde está? Buscadora de reliquias. Buscadora de reliquias del brujo. Lo tengo que tener por aquí. Coste 1. Vale me lo ha pasado. Aquí está. Grito de batalla. Si tienes otros 6 esbirros. Obtiene más 4-4. O sea. Esto está bastante bastante bien. Bueno bastante bastante bien. Si tienes 6 esbirros. Está bastante bastante bien. Si no es una puta mierda. Sinceramente. Ha buscado la reliquias. Esta vez. No me gusta mucho. Está bien si. Pues no sé. Si tienes una zo. Tira la explosión de diablillos. Haces 4 daño. Y ya tienes 2 esbirros. Tiras esto. Y tienes toda la mesa. Con un 5-5. Más los diablillos y tal. Pero bueno. No creo que se vaya a usar esta carta. Porque es bastante mala. Pero bueno. Si lo consigues con bar. Con grito de batalla. O con bran en mesa. Sería pues un 9-9. ¿No? 1-1. Esto sería un más 8-8. Pues activado. Este loquito de batalla sería un 9-9. Así. Si consigues el combo es brutal. Si no. Pues una puta mierda. Sinceramente. Y creo que. No hay más. Creo que. Aquí no tengo apuntado. Pero no sé si me suena que. Te daban aquí. Araña. La araña. Si la araña. Vale. Que tenía aquí apuntado. No veía bien. Escribo un poco mal. Pero bueno. La araña. Que es turno 4. ¿Dónde está la araña? Aquí. También nos darían esta carta. Araña de la tumba. Grito de batalla. Descubre una bestia. Por 4-9. Un 3-3. Y nos descubre una bestia aleatoria. Puede ser cualquier cosa. Puede ser rey cruz. O cualquier legendaria bestia. O una mierda. Pero bueno. Está bastante bien esta carta. Que yo lo llevo en el mazo de bestias. Que tengo por aquí. Que lo he estado probando. No me gusta mucho que lo tengo. Así que. Lo retocaré un poquito. Y si cuando lo tenga bien preparado. Lo traeré al canal. Para que lo veáis. Porque hay muchas sinergias. Con bestias y druida. Y tal. Que puede estar muy bien. Pero bueno. Esto es básicamente lo que nos da. Y luego nos darían también. Antes del grito de batalla. O sea. El grito de batalla de Bran. Nos darán al. Me lo he pasado al raptor. ¿Dónde está el raptor? Aquí. Al raptor. Desenterrado. Que es un 3-4. Como el tanque araña. Y el grito de batalla. Elige a un esbirra amistoso. Para copiar su último alito. Esto que quiere decir. Que tú por ejemplo. A ver. Tenemos a. La trituradora. Que es un 4-3. Y cuando muere. El último aliento. Es que descubre un esbirro de coste 2. Sale a torio. Pues si tiramos esto. Esto con grito de batalla. Eliges. Que copie. El último aliento de eso. Y este cuando muere. Invocaría también. A un esbirro de coste 2. O sea. Esto copia el último aliento. De los demás esbirros. Si coges el nomo paria. El nomo paria. Joder. Estoy disléxico. Pues cogería. Y haría. Como. Copiaría su último aliento. Que se inflige 2 puntos de daño al héroe. Al morir. O sea. Esta es una carta muy buena. Que se puede usar en pigaro muy bien. Con esbirros de grito de batalla. Último aliento. Con Bran. Que es la última carta que nos queda. ¿No? Sí. La última carta que nos queda. Es Bran. Que está por aquí. ¿Dónde está Bran? Es coste 3. Que es la legendaria de este. De este ala. Bran. Barbarón. Tus gritos de batalla. Se activa 2 veces. 1, 2, 4. Por tercera manera. Está bastante bien. Y esto. Si lo conseguimos con Bar. Con Sanabot. En vez de curarnos 8. Nos curamos 16. Con el raptor. Como esbirros. Copiamos 2 últimos alientos. De cualquier. Bicho. Con. Con esbirros de. Grito de batalla. Otorga más 1, más 1. Un esbirros. Otorgaría más 2, más 2. A un esbirro. En vez de más 1, más 1. O sea. Esto está bastante bien. Es una legendaria que está. La gente suele usar mucho. A mí me gusta bastante. Porque se puede comparar con muchas cosas. Y los mazos que he visto. Con grito de batalla. Y verán. Están muy bien. Sobre todo para curarte con el Sanabot. Así que nada. Y nada chicos. Vamos a dejar. Aquí el vídeo. Y nada. Espero traeros las. Dos alas que nos quedan. Este cine. Y poder acabar pronto. Esta miniserie que haremos. Luego os traeré unas ramas. Que me voy a comprar. Porque me hace falta. Y montañas. Os traeré las tres aventuras. Básicamente. Esta solo me he pasado. El primer ala. Que compré con oro. Como veis. Esto lo compraré con oro. Pero unas ramas. La voy a comprar. Voy a pagar para ello. Porque me interesan las cartas que tienen. Y la verdad. Es que me estoy enganchando mucho al gesto. Así que nada. Eso os quería decir. Y nada. Espero que os esté gustando. A mi serie. Y nos vemos en el siguiente capítulo chicos. Un saludo a todos. Y hasta otra. Agur. Agur.